con los objetivos, con esto de que tenemos también una tranquilidad del virus, el COVID, estamos con pocos casos y bueno, eso también hace un poco a empezar el año en positivo y mirando hacia adelante. Roberto, ¿cómo está la situación hoy aquí en Vicuña Maquena? Bueno, sé que se han registrado creo que dos casos según se ha informado, pero ¿cómo está la situación? La situación que vemos y que venimos en cuanto al control de cómo viene circulando el virus en nuestra localidad, todos los casos que hemos tenido en estos últimos días han sido casos que han venido de afuera, así que eso también nos marca una baja, una meseta en el virus que tenemos en la localidad y que la gente que se contagió en otras ciudades, en otras localidades y que ha venido a nuestra localidad después de pasar la fiesta, después de haber estado a lo mejor algunas personas en sus lugares de origen o sus localidades con familiares, bueno, han estado introduciendo el virus. Pero bueno, estamos con muy bajo nivel de contagio, que eso es importantísimo y saber de que el virus de nuestra localidad está, como dije recién, en una meseta y bueno, y tenemos con muy pocos casos y estamos, se están dando altas y se están dos casos anoche con dos altas, entonces estamos siempre en el mismo número. Esperemos que sigamos así, ¿no? De esto que decía recién, ¿no? La vacuna ya llegó, se ha vacunado ya a los esenciales aquí en Vicuña Maquena, Roberto. No, estamos con todo el operativo de gestión de la vacuna y todo lo que va a ser, dónde va a ser, dónde se van a vacunar, dónde nos vamos a vacunar y nos están avisando en estos días para que todo el personal, ya hemos elevado el informe, todo el personal de salud, que se va a estar vacunando en el hospital seguro de Río Cuarto o en San Antonio del Pago o en el hospital regional. Roberto, la Nación da a conocer hoy algunas restricciones, bueno, ahora parece ser que da que las provincias tomen libremente las decisiones. La provincia de Córdoba ya tomó una decisión en cuanto a no la restricción de 23 a 6 de la mañana. ¿Qué pasa en Vicuña Maquena hoy? Bueno, nosotros, bueno, ayer tuve reunión por Zoom con el Ministerio del Ministro de Gobierno, el Ministro de Salud, en lo cual la provincia, como vos bien lo dijiste, no acata a lo que es Nación y bueno, y en esto de tener el horario manejado por nuestra provincia diferente a lo que es la directiva de Nación, ¿no? Así que bueno, eso es, cada provincia va a estar manejando hoy la situación en cuanto a la movilidad y cómo está circulando el virus en la localidad, ¿no? Exactamente. Roberto, hoy va a haber baile de egreso y también la semana pasada, después de lo que ha sido la suspensión de meses de algunos días antes, ¿no? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Hasta qué hora? ¿Cómo se ha arreglado con los colegios? Bueno, como todos saben, son las cenas de los egresados, que es con la familia, en las primeras situaciones hubo recambio con los chicos de los otros colegios, digamos que también egresaron, se hicieron recambios de una a las dos de la mañana y ahora va a ser solamente la cena con la familia y con todos aquellos que estén invitados a la mesa de los egresados, de los cuales son mesas de 10 personas o 12 personas para que no haya recambio, entonces se incluyen una o dos personas más por mesa y también ahí está incluido el egresado y sin recambio, directamente la persona que se vaya no puede volver a entrar, así que bueno, eso también hace que el número sea menor. ¿El horario es libre o está previsto hasta las dos de la mañana nada más? No, el horario en ningún momento desde el gobierno nosotros nos informaron que teníamos que bajar el horario, que fuera manejado, nosotros somos en esta situación, también tenemos que dejar que los chicos puedan tener su baile de egreso, esto lo venimos trabajando no desde ahora, desde hace muchísimo, tuvimos que el momento de hacer hasta marcha atrás en cuanto a las fechas por situaciones complicadas que nos estaban direccionando desde un DNU desde la Nación con un decreto provincial, entonces por eso fue ayer esta reunión con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, viendo la situación de cómo está la provincia con el COVID y bueno, las decisiones de tener el horario desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Roberto, más allá de lo que estamos hablando que tiene que ver con la pandemia, como intendente al comienzo de este año, ¿cuáles son sus expectativas y del grupo? Bueno, ya hemos hecho nota con la Secretaría de Obra Pública, también con el Presidente del Consejo, pero como intendente, ¿cuáles son sus expectativas para este año, para la localidad? Bueno, las expectativas siempre en esto de que teníamos un año 2020 con muchísimos proyectos y muchísimas cosas para nuestra localidad, para generar y para el bienestar de todos los maquenenses. Hoy sigue siendo el mismo, no nos hemos bajado los brazos, estamos en que el 2021 sea el año de poder generar para Vicuña y Maquenenses todos los proyectos que teníamos con la anterioridad y en cuanto a lo que era la gestión, los cambios que veníamos a desarrollar, la Secretaría de Obra Pública que había dicho que se iba a ser formada, se formó, se nombró de la directora, cambios que va a haber también en algunas otras áreas en cuanto a generar, mejorar la atención y cómo vamos a trabajar todo el año y los años de queda. Y también con todos los proyectos en cuanto a la provincia y en cuanto a la nación, que son seguir en Obra Pública, pavimentando, seguir trabajando en Cordon Cuneta, nivelando todo lo que es nuestra localidad. En cuanto a salud, que hemos incorporado al director médico también en el hospital de Carros, en cual tenemos muchísimos proyectos, con un director con muchas ganas para generar la salud que nos merecemos los maquenenses. Y bueno, un poco esto también de que decimos que el COVID nos frenó en un año difícil, el 2020, con muchísimas cosas que nos sucedieron, desde los cuales muchas veces no estábamos en situaciones de resolver con rapidez, porque no dependía solamente del municipio, sino que sabemos que todo lo que era COVID depende del Ministerio de Salud de la provincia, del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces era como que estábamos permanentemente en trabajo por mejorar nuestra salud, y así fue, porque también el hospital, como dije siempre, no tuvimos una baja médica con COVID dentro del hospital, no tuvimos una baja en cuanto a ningún personal de enfermería, ningún personal de maestranza, los chicos que transportan la ambulancia, los choferes de ambulancia. Entonces se generó un trabajo y se hizo un trabajo que realmente es hoy poner a nuestra salud, en mi cuña maquena, en el lugar que nos merecemos. Entonces realmente eso la población lo tiene que ver, lo tiene que saber, tiene que empezar a ver que el equipo de trabajo que hay en salud, el equipo de trabajo que tenemos en nuestro hospital, está abocado a toda la ciudadanía, está abocado al 100% para mejorar la salud de la localidad. Entonces esto que te decía, las expectativas y las prioridades son esas, son prioridades que tenemos que sí o sí, de una vez por todas, sentarles la base para que tenga maquena, tenga la salud que nos merecemos los maquenenses, y que no que se cambie en un año por situaciones adversas. No, esto tiene que tener la base para que siga maquena generando y teniendo la posibilidad de tener la mejor salud en nuestra localidad. La última pregunta, Roberto. Antes de la fiesta fue muy criticado por las redes sociales, con espíritus muy graves desde mi punto de vista, ¿se sintió solo en ese momento o no? No, nunca, 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 Roque, desde el inicio me he sentido solo, al contrario, porque tenemos un equipo de trabajo y como siempre he sido, y voy a seguir siendo una persona en lo cual comparto y estoy permanentemente con todo el equipo y trabajando en conjunto para, a ver, es la forma de uno de no sentirse solo, es la forma de uno estar siempre acompañado, pero también es lo bueno de que el equipo de trabajo tengan también el respaldo del intendente, que tengan el respaldo que necesita cualquiera del personal que trabaja en conjunto con el equipo y que trabaje en el municipio, que saben que tienen un intendente presente, un intendente que siempre va a estar y va a estar acompañando, acompañando todas las acciones y todas las cosas que sean por el mejoramiento de nuestra localidad y por el mejor bienestar de nuestros ciudadanos. En esto de muchas veces las cosas que nos sucedieron, por qué decirles, empezamos un año con viajes a Buenos Aires, en enero y febrero, con proyectos, en marzo no viene la pandemia, con muchísimos proyectos también, teníamos la reinauguración del juzgado de paz, que tuvimos que, se trasladó a Galas del Sur, pero no lo pudimos reinaugurar, donde venía la invitación, estaba el ministro de justicia, el ministro de seguridad, teníamos hasta trabajos y generar desde el juzgado de paz, mejores cosas para los ciudadanos y para todas las personas que necesitaron un acompañamiento, entonces se nos cortaron muchísimas cosas en cuanto a la pandemia. Con una pandemia difícil, porque fuimos los primeros que tuvimos casos en las localidades vecinas, nos miraron porque no solamente tuvimos las situaciones, como dijiste vos, de nuestra localidad, en cuanto a criticarnos a vecinos, pero también lo tuvimos de localidades vecinas, donde nos apuntaban a Vicuña y Maquena como que éramos los peores de la provincia, del departamento de Río Cuarto y de la provincia, en los cuales salimos y salimos bien porque hicimos y se hizo un trabajo personalizado, un trabajo llegando a toda la gente que estaba infectada, llegando desde lo que fue el comité de emergencia armado por todo el personal municipal, pero también llegando con el profesional médico para que pudiera tener esa atención y la tranquilidad de que iban a estar atendidos, llegando con el equipo del área social, con todo el equipo de salud mental, con el psicólogo a disposición de la gente, que sabíamos que era complicado estar encerrado en este infierro cuando uno tiene el virus o está infectado, entonces se fueron haciendo todas las cosas con responsabilidad, con trabajo, mirando siempre en el bienestar del vecino. Tuvimos una situación horrorosa, una situación triste, una situación que nos llevó muchísimas cosas, que fue el asesinato del padre Coqui, y entonces todas esas cosas, los sentimientos afloraban, las situaciones de muchas veces que uno puede ser fuerte, pero llega a una situación que en casos de esto no hay forma de poder no sentirse impotente las situaciones que suceden, pero fueron cosas totalmente, como dije, adversas, situaciones que fueron sin tener desde el municipio que hayamos sido los culpables, simplemente haber estado y haber acompañado y poder acompañar a todos los maquenenses. Entonces, bueno, fue un año que realmente no lo vamos a olvidar, porque no hay que olvidarlo, porque este año 2020 se aprendió mucho, tenemos que en eso ser sinceros, porque el desconocimiento del virus, las situaciones que se generaron externas a lo que es el municipio, entonces fue un año que quizás es para tirarlo, como dije siempre, pero no para olvidarlo. Entonces, bueno, este 2021 es el año con muchas ganas, con mucha potencia, con mucha responsabilidad y mirando por el bienestar de todos los, y generando por el bienestar de todos los maquenenses. Salud.